Mucha comodidad, mucha solvencia por parte de UPSN ante un pilar que tiene jugadores con mucha experiencia. Sí, la verdad, jugamos muy bien en equipo, trabajamos muy bien en bloqueo de defensa, entonces creo que esa fue la diferencia. Bueno, además, ¿qué pensás que cambió del partido del sábado al de hoy? Para que ustedes jueguen con la contundencia con la que demostraron hoy ante este equipo que, como lo decíamos recién, tiene grandes figuras. Creo que salimos bien desde el principio, el otro día, los dos primeros segundos jugamos muy bien. Ahora lo hicimos desde el primer punto, entonces esa fue la diferencia del sábado. Bueno, hay que tener en cuenta también lo que se viene con Gigantes y Bolívar, dos equipos a los que enfrentaron en la Copa Club y a los que superaron. Pero que obviamente tiene lo suyo, el duelo clásico ya frente a las Águilas. Sí, vamos ahora a descansar y empezar a pensar en el primer partido y después con Bolívar, el clásico, siempre en un motivo. Bueno, ¿qué resumen haces de este arranque positivo de UPSN? Que se sube a la punta junto a Lomas en lo que es la fase regular. Ah, arrancamos bien y esperemos seguir haciendo de toda la liga para tener primero una fase regular.